Si te quiero mujer, no le haces que seas paseada Te quiero porque te quiero, porque me nace en el alma Tú no sabías querer, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Tú te burlabas de mí, cuando en tus brazos lloraba Y con el tiempo supiste lo mucho que yo te amaba Tú no sabías querer, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas Y con el tiempo supiste lo que tú me amabas Y con el tiempo supiste lo que tú le miras Luego de tu culpa supiste lo que yo soy Si te quería знаю, si te quiere decir